bueno aquí estamos en otro pequeño vídeo de este trabajo que acabamos de terminar fue una adición que le hicieron a esta casa bueno el ladrillo no se parece porque el ladrillo está pintado el ladrillo lo van a pintar acá también en la sección nueva y aquí está es un pequeño trabajo pero fue un poquito complicado por qué tuvimos que cortar todos los ladrillos ahí está se ve como si fuera como si fuera una una pared de ladrillos enteros pero no son ladrillos enteros es así es como se ve y ahorita vamos a ver por qué el porqué del truco un poquito complicado por qué los carpinteros no más bien el que tiró el cemento y los carpinteros cometieron un gran error no le dejaron donde poner el ladrillo donde sentar el ladrillo que tenían que dejarme cinco pulgadas para yo poder poner el ladrillo y no lo dejaron dejaron una pulgada entonces ahí fue donde estuvo lo complicado no lo difícil por qué no es difícil para el que sabe hacerlo es complicado nada más porque todo ladrillo tuvimos que cortarlo así como éste tenemos que componer por las tapas este ladrillo lo tenemos que cortar así por las tapitas se ve como que el ladrillo entero pero no es ladrillo entero esto más tapas ahí está eso lo que tuvimos que poner aquí en las esquinas para que se mirara que fuera como si es un ladrillo entero porque aquí se ve como que es ladrillo entero pero no es también son esto tenemos que hacer esto entonces esto se pone aquí y se ve como que es un ladrillo entero pero no es ladrillo entero son tapitas solamente ahí está y del otro lado pues se pone así y se va viendo como que el ladrillo entero pero solamente es es ladrillo de una pulgada de ancho tenemos que cortarlos todos pero ahí quedó ya más falta que lo pinten y así quedó ya ok este es el pequeño trabajo que hicimos aquí en surlake texas ok bueno hasta el próximo vídeo no